Una vez más mi gente, un video más. Aquí, aquí mi gente, mi gente, campando otra vez. Hay la chanza y nos gusta venir a acampar. Ay, pero miren los árboles, miren que gritan por la naturaleza. Miren, aquí mi marido, quitando las piedritas, la basura, para poner nuestro campamento. ¿A qué nos hace una cosa? ¿Qué? El aire es como Dios. Pues, claro, respiramos el aire. No, no como Dios, primero está Dios. Primero es Dios. Oh, de veras que, ¿por qué no miramos a Dios? Eso ya es más política. Y aquí, miren, una vez más, campando. Uy, se me va mi sombrero. Porque está muy, mucho aire. Bien bonito que está uno respirando el aire. Pansota. Aquí andamos, miren, mi gente bella. Haciéndoles otro, otro videíto. Aquí en este campamento. Está tan bonito como no se sabe ni imaginar. Se llama Ley López. Habíamos venido, me parece que hace unos 20 años, pienso yo. No tenía todos mis niños chiquitos. Y ahora ya venimos solos. No solos, porque van a llegar más compañeros, pero queremos decir, ya no traemos familia, nosotros, niños, ni nada. Nomás la pareja solita. Y pues nos gusta, cuando hay la oportunidad, salir. Nomás nos, como dicen, nomás nos suenan un bote y ahí vamos. Nomás. 生活.